Muy buenas noches amigos, gracias por la altísima sintonía, por acompañarnos a través de América TV y por supuesto su participación a través de las redes sociales también en nuestra encuesta www.americatv.com Como siempre mucha información para comenzar el programa, hoy un homenaje a una de las personalidades de la narración deportiva más importante en Hispanoamérica y por supuesto la compañía de ustedes durante toda esta media hora de Ventana Miami que comienza ya Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a Ventana Miami ahora en nuestro nuevo horario en noche de sábado Gracias a todos por la altísima sintonía, igualmente por entrar y participar a través de las redes sociales en nuestro programa Hoy cargado de información, mucha información local, estaremos haciendo un homenaje a través de un libro a un importantísimo narrador deportivo hispano acá en Estados Unidos y el mundo y también el regreso de mi Kenia Basayo Kenia, muy buenas noches, bienvenida al programa Gracias Nelson, pues adivinad donde me encuentro, si queréis saberlo no os perdáis el programa de hoy La ciudad de Miami planea por primera vez desde el 2009 incrementar el precio de los estacionamientos y también duplicar el número de empleados que verifican los parquímetros La gente aquí está que arde y no precisamente por el calor Si durante una primera votación la comisión de Miami lo aprueba el próximo jueves la tasa de estacionamiento por hora en el Downtown, Brickle y el Design District se incrementarían hasta 3 dólares y 25 centavos Abuso porque ahora no hay trabajo, a uno le cuesta venir para acá caminar y todo y los parqueos es demasiado La Autoridad de Estacionamientos de Miami, una agencia que pone en vigor y cobra las tarifas, solicitó los aumentos Ellos estiman que de aprobarse la propuesta en una segunda votación, posiblemente en octubre la ciudad obtendría 7 billones de dólares adicionales en ingresos duplicando la actual contribución al presupuesto municipal Bueno, es que para mí que siempre ellos buscan una excusa, ¿me entiendes? de decir que te están ahorrando dinero o están ahorrando dinero la ciudad para hacer alguna cosa, alguna mejoría diferente pero realmente no se ve el cambio, no se ve Nunca es bueno para el consumidor el aumento de precios, sobre todo en una ciudad como Miami, que es tan cara En áreas como Little River y en los alrededores de la calle 8, la tarifa aumentaría hasta 2 dólares y 50 centavos mientras que en parte de Wynwood, los precios se llegarían hasta 3 dólares en los parquímetros Pero las tarifas en los parques de estacionamientos y lotes municipales también aumentarían Y por ejemplo, zonas como Wynwood, Coconut Grove, que tienen más juventud, más gente ¿Para se van a quedar parqueos vacíos o se van a ocupar igual, aunque sea 3 dólares? Se van a ocupar ¿Por qué? Porque hay mucha gente en Miami que quiere ir a Wynwood y quiere ir a Downtown y quiere ir a Bayside La autoridad de estacionamientos también prevé incrementar el número de empleados Revisando los parquímetros de 31 a 62 ¿Te parece que es mejor que para ustedes que suban los precios a él? Lo mismo es al 20 ¿Por qué es lo mismo? Yo no tengo tiempo ahora, men Bajo la propuesta, la ciudad de Miami también está considerando un sistema de precios basado en la demanda Quiere decir que los lugares públicos, los parquímetros donde hay más demanda, pues serán mucho más caros Hola, Anselo, ahora pasamos al estudio y más noticias Gracias, Solance, por la información Igualmente, la fuente, la fuente fabulosa del Bayfront Park, que costó 3 millones de dólares Pudiera ciertamente haber quedado en el olvido Ahora se habla de recuperarla ¿Cuánto le va a costar a los residentes? En nuestro colega René Pedrosa nos tiene la información René, buenas noches, adelante Literalmente me encuentro en el corazón del Downtown de Miami La fuente está precisamente a mi espalda Y ustedes hicieron una pregunta ¿Cuánto va a costar reparar? Por lo menos, un millón de dólares ¿Qué tú crees que es esto? No estoy muy seguro de lo que es, pero parece un cohete de la NASA Me parecía a mi como un volcán Que lo estaban lavando como que si estaba en una erupción de agua Para muchos, es un juego de adivinanzas Esta estructura en el medio del parque Bayfront Que desde hace años, es el elefante blanco De este espacio al aire libre No está en función Y todo, para ahorrarle a la ciudad Los 540 mil dólares al año que cuesta operarla Y nadie se ha preocupado El comisionado de Miami y presidente de la Junta del Parque Bayfront Joe Carollo Quiere tomar medidas agresivas Para que la fuente Que lleve el nombre del legendario exalcalde de Miami-Dade Claude Pepper Y su esposa Mildred Regrese a sus días de gloria René, mira, yo no te puedo asegurar ahora el costo Porque estamos cogiendo estimado Pero te puedo asegurar Que lo más seguro que va a ser Por lo menos alrededor de un millón de dólares o más En todo lo que se tiene que comprar Para llevar esto a su gloria Como debe estar Yo creo que ese dinero pues hubiese sido mejor Para una obra benéfica O para algo más contribuyente A la comunidad latina O hispano-latina Bueno, debe funcionar Si está siendo pagado Deben funcionar No sé por qué no está funcionando La fuente comenzó a funcionar en 1990 Costó 3 millones de dólares construir Hoy día Está completamente abandonada Bueno, me molestan varias cosas Primero Tú no ves nada de agua aquí Antes lo que había era un chorrito Y después de eso Mira todo esto aquí Nada de esto era parte Del plan que se hizo Del diseño que se había construido Esta misma tarde El comisionado Carollo Me dijo Que ya han contratado Los servicios de ingenieros Para ver cuánto va a costar Las reparaciones de la fuente Ese estudio costará solamente 46 mil dólares Desde el downtown de Miami Les informó René Pedrosa Adelante en el estudio Gracias a René Por la información Igualmente Muchas críticas Se han suscitado En los últimos días A estos cambios Que se han dado En el expressway O la 836 Con la salida De la 27 avenida Nuestra gente En la ciudad Opina Y no muy bien Vamos con mi colega Adriana Navarro A esta hora Que nos tiene la información Efectivamente Ni a un mes De haber comenzado A funcionar El cambio de rutas En la avenida 27 Los conductores Y vecinos del área Parecen no estar Muy convencidos Con el resultado Eso lo pusieron Como al revés No sé cómo es eso Los semáforos Muy secos Te quedas a la mitad Y hay mucho enredo Ahí Mucha culpa Mucho enredo Este es el sentir De algunos conductores Sobre el proyecto Diamante Divergente Que comenzó a funcionar El pasado 13 de agosto En la avenida 27 Del noroeste Y la 836 Hay quienes lo describen Como algo confuso Ya que las carreteras No siguen el curso Al que estamos acostumbrados Bueno, el pasado trabajo Y el pasado 10 minutos Me pongo que salen los 15 El dueño de esta gasolinera Ubicada al lado Del nuevo proyecto Nos comentaba Que ha visto Más accidentes Últimamente Y que el tráfico Ha empeorado He contado como 3 accidentes Ha sido un accidente Pequeño Y ha sido más Por confusión De cómo la carretera Se desvía ahora Los conductores Que van por la avenida 27 Se desplazan Hacia la izquierda O lado opuesto De la vía Al pasar por debajo Del puente De la autopista Para continuar En esta misma avenida O acceder De forma más sencilla A la 836 Se ha aumentado El tráfico Por lo menos En horas pico Esto en la tarde Es intransitable También los hay Más optimistas Ahora me vino bien Por lo menos Cuando venía Me vino bien Porque pude Entrar a gasolina Sin problema Tras escuchar Tantas quejas Nos pusimos en contacto Con la autoridad De autopistas De Miami-Dade Quienes nos enviaron El siguiente comunicado El diamante divergente Aún no está terminado Y no está funcionando A plena capacidad Se abrirá un carril adicional En cada dirección Que mejorará el tráfico Si el clima lo permite Los contratistas Cerrarán la intersección Del próximo viernes A domingo Por la mañana Para completar La construcción Y abrir El carril adicional Y hay que añadir Que en pocos meses Comenzará a funcionar Un proyecto Exactamente igual En la 836 Con la avenida 57 Hay algo que preocupa Ciertamente En nuestra comunidad Y es la noticia Que salió con relación Al aumento De las pandillas En el sur de la Florida Miami-Dade A nivel nacional Tiene una de las mayores Concentraciones poblacionales De pandilleros En toda la nación americana Nuestro colega Axel Oliver Salió a las calles Del sur de la Florida Con una unidad especial De la policía Y nos preparó El siguiente informe Grupo de personas Que actúan juntos Y comparten Los mismos ideales Delictivos Las gangas Son un auténtico Dolor de cabeza Para muchos ciudadanos De Miami Que conviven a diario Con robos Peleas E incluso tiroteos En la sección De investigación Del departamento De policía En Downtown Se encargan De controlarlas El nombre mío Es el sargento blanco Yo llevo En la policía De la ciudad de Miami Desde el 1995 Yo trabajo Con otros seis detectives Y nos dedicamos A identificar Y eliminar El crimen A lo que se dedica La pandilla Ellos marcan Su territorio Con las iniciales O los nombres O los números De las gangas De ellos Los marcan En las paredes Los marcan En la calle En los mismos Postes de teléfono Hace dos semanas Falleció Uno de los miembros De esta ganga Ahora ellos Han cogido un edificio Que ha sido abandonado Y han marcado Los nombres Del nombre Del muchacho Este Con el nombre Del resto De la pandilla Cuando ellos Escriben mensajes Unos a los otros En estas paredes Viene una ganga Y ve el nombre De otra pandilla Tacha el nombre Que tenían Y le ponen El nombre de ellos Indicando Que quieren bronca Cae la noche Y nos encontramos Con dos grupos De chicos La mayoría Llevan tatuajes Y alguno incluso Ya ha pasado Por la cárcel Tres años y medio Estaba en un vehículo Y había una pistola Y en debe de dárselo Al que estaba manejando Me lo dieron a mí Porque yo tenía récord Ahora mismo tenía Una bocita Y ya El otro muchacho Que paramos Es conocido Por años Me dijo Que tiene Una cita Con un juez Y le van a ofrecer Probatoria Todo el mundo se merece Por lo menos Una oportunidad En la vida Yo no estoy aquí Para arruinarle la vida A nadie Lo que quiero hacer Es ayudarlo Y educarlo Espero que con esta oportunidad Tome su probatoria Y arregle su vida Si es posible Si no La próxima vez que me lo encuentre Me lo llevo Por lo que tenga que llevármelo Gracias Axel Por este informe Y ciertamente Estamos al pendiente Bueno ¿Qué opinan ustedes de esto? Entra en las redes sociales En nuestra página web También www.americatv.com Y déjenos su opinión Vamos a una pausa Y seguimos En Ventana Miami Amigos Estamos de vuelta Con todos ustedes En Ventana Miami Definitivamente Hablando de un libro Que está Al mismo tiempo Y valga la redundancia Dando que hablar Por la importancia Por la personalidad Que se aborda Y porque queríamos Hacer un homenaje A nadie mejor Que nuestro colega Omar Claro Quien ha escrito este libro Felo Ramírez El oráculo de la narración Y que ciertamente Narra un poco Bueno No voy a contar Omar Bienvenido al programa Gracias de verdad Un gustazo Estar acá conmigo Cuéntame un poco ¿Por qué este libro? Nelson Muchísimas gracias Por la invitación A todos tus televidentes Felo Ramírez El oráculo de la narración Es una mirada Una mirada en detalle Una fotografía Del ambiente habanero De los años 40 y 50 Ahí fue donde se desarrolló Felo Ramírez La carrera de Felo Ramírez Cuando llegó De Bayamo a La Habana Con solamente 22 años de edad Y hay una anécdota En el libro Que yo digo Que de pronto Descubre O aflora La importancia De esos 16 Tremendos años De Felo Ramírez En La Habana Todos los años La asociación De la crónica deportiva Radial Impresa Que premiaba A las 12 grandes figuras En todos los géneros En Cuba Se hacía en el Senado Felo en el 44 Sale como el mejor narrador Del año El tiempo Y ese gran trabajo De Felo Detrás de un micrófono Esa aureola De gran narrador Yo creo que lo privó Un poco también De ser protagonista Que él mismo escribiera el libro Pero en un principio Felo estaba aferrado Que sí Que él podía hacer la historia Y también Aparte de eso Hay una lista de candidatos Grandísima Había una cantidad de personas Y yo creo que el libro Me tocó a mí Y yo lo digo En algún momento en el libro No soy el que más talento Tengo Del grupo de De personas De candidatos Que estaban para hacer el libro Quizás no soy el que Estoy mejor preparado Pero sí fui El que insistió más Yo me imagino Felo contigo Conversando Estas historias O sea Yo tuve la posibilidad De hacer un programa Rostro Con él Entrevistarlo Pero lo que tú lograste Para este libro Es casi imposible de hacer Tú sabes Que lo que más Me sorprendía Cada día Que yo tenía oportunidad De hablar con Felo Era su humildad Porque en un momento Le pregunto Felo ¿Cuál era el gran narrador? El narrador Por el que tú De alguna forma Te fijaste Seguiste su pauta Yo pensé Que me iba a hacer Decir uno de los grandes Narradores De Cuba El Premier El Dinámico Rubí Cañita Cañizares Había unos cuantos Los que supuestamente Habían influenciado Pues no La gran figura El gran ídolo De Felo Ramírez Fue Bob Canel Bob Canel Fue la gran figura Él siendo todavía Joven Adolescente En Bayamo Lo escuchaba Por la famosa Cabalgata Deportiva Hoy por hoy No existe En ningún idioma Inglés Español Chino Que pueda superar Lo que hizo La cabalgata Deportiva Tanto en inglés Como en español Y ahí estaba Nuestro gran Felo Ramírez Y por eso yo le digo A alguna gente Olvídese de los 24 años Con los Marlins De lo que hizo En la pelota invernal En Puerto Rico Que fue grandioso también Felo En ese recorrido Que tuvo En Venezuela Que igualmente estuvo Fuertísimo En la carrera En esos 16 años Yo le digo Los 16 años Tremendos De Felo en La Habana Entre 1945 Y 1961 Que sale para Venezuela Felo hizo una carrera Tan grandiosa Y tan exitosa Que eso le bastaba Para estar en el Salón de la Fama Yo te quiero preguntar Por qué rápido Este libro Yo sé Y está en pantalla En este momento La gente lo puede adquirir Ahí aparece el teléfono En pantalla Igualmente para hacerlo ¿Qué significa para ti Poder ser la persona Que retrata La carrera De Felo Ramírez De este modo A través de un libro Y que va a quedar Para siempre Tal vez se convierta O no es que se convierta De hecho es el primer libro Que se hace Sobre Felo Ramírez Tú sabes Que la gran satisfacción De este libro En primer lugar Es poderlo hacerlo Poderlo concretar Ya te decía Que había muchos candidatos Para hacerlo Y ya me tocó Y ya me tocó a mí Hacer la obra El que quiera saber Un poquito más de esto El libro está en línea Se puede leer en línea Amazon.com Y los que quieran La información Para adquirirlo Así como lo tienen En la mano Mi colega Nelson Rubio Nelso Rubio Suficiente Me sobra Para transmitir Béisbol En Cuba Libre Nelso Rubio Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Acayo Actualmente soy la manager De Solaci Trenicente Y quiero invitar A todos los dueños de negocio Que recuerden Que este año Es muy importante Que tomen su curso De educación continua Ya que la diarés Ha cambiado su forma Y es 40 Solaci Buenos servicios Buenos tiempos Amigos, estamos de vuelta Con todos ustedes En Ventana Miami Me da mucho placer Ciertamente presentar A la presidenta De una importante fundación Al mismo tiempo Una personalidad El ballet folclórico Azul De Nicaragua Algo que me da gusto Yesenia Gracias Por estar con nosotros En el programa Por realmente hacer La labor que hacen Tan importante Bienvenida Gracias Gracias a vos Por darnos la oportunidad En este espacio Tan significativo Para nosotros ¿Por qué Ballet folclórico azul? Nosotros iniciamos Con un proyecto De 5 bailarinas Al inicio No teníamos en mente Poder ayudar a nadie De repente decidimos Por qué no Utilizar nuestro arte En causas benéficas Y así fue que inició Como un hobby Y luego lo fuimos desarrollando Se fueron incorporando Más personas Y hoy en día Somos aproximadamente 20 voluntarios En esta organización Solo de bailarines Hay algo importante Ciertamente Y es la manera Que han hecho Un recorrido espectacular Estas imágenes Ustedes por la cultura Nicaragüense Diversa Llena de colores Llena de sabor Así es De picardía En muchos casos De ritmo Cuéntame un poco Bueno tratamos De incorporar Casi todo Nuestra cultura Tratamos de incorporar El pacífico Y el atlántico Queríamos que aparte De que pudiésemos Ayudar Pudiésemos ser Embajadores De la cultura Nicaragüense Es algo que Lamentablemente No se da mucho En Miami Así que miramos Una oportunidad Y dijimos ¿Por qué no? Somos embajadores De la cultura Nicaragüense Y al mismo tiempo Aportamos con nuestro arte El que crea Que pueda ayudar Haciendo donaciones De alimentos Perecederos Para poderlos enviar A Nicaragua A esta institución Igualmente llamar Quiero convocar Que nos pongamos Las manos en el corazón Y podamos definitivamente Ayudar a esta institución Pero va a haber un evento Importantísimo en Miami Y es el concierto Que tienen ustedes Si gracias por mencionarlo Y bueno Para que sepan Si ustedes necesitan donar O sea Si ustedes sienten Que su corazón Necesitan donar Ustedes pueden ir A la página www.valetfolclórico.nicaragüense.azul.org Ahí hay un botón De donación Ahí lo pueden hacer Este evento es el 6 de octubre En el Teatro Manuel Artime Que queda en el Southwest En la primera del Southwest Allá por el Downtown Los invitamos A que por favor participen Porque ustedes Están haciendo dos cosas La primera Es apoyar una causa benéfica Y la segunda Ustedes están enseñando Cultura A sus parejas A su familia Y Porque no A sus propios hijos Quizás nacieron aquí Y no tienen No han tenido la oportunidad De regresar al país Esta es una enorme oportunidad Para ustedes Para poder lograr eso Pero un enorme Posibilidad de conocer La cultura nicaragüense Una enorme posibilidad De ponerse la mano En el corazón Y apoyar Me dio gusto hablando Gracias por haber estado Con nosotros El hecho de que te emocionas Y hay pasión En lo que estás haciendo Eso da gusto A verlo una persona Y felicidades por esta Obra Del ballet folclórico azul A nicaragüense Y nada Gracias por haber estado Con nosotros Suerte Gracias De parte de todos nosotros Muchas gracias Como no Vamos a la pausa Esto es Ventana Miami Mi gente Un programa distinto En la televisión de Miami Acompañándoles en esta noche De sábado Ya volvemos Bye Tu puedes ser también Un profesional de taxes Con nuestro curso Aprenderás a hacer Taxes personales Corporativos Taxes federales Y estatales Recibirás clases prácticas De preparación de impuesto Con el software Más utilizado En la industria Las clases se imparten En idioma español En horarios flexibles Y en una oficina Cerca de ti Al concluir el curso Tendrás su licencia Certificada por el IARES Para ser un preparador De taxes En Estados Unidos Solasi Buenos servicios Buenos tiempos Un nuevo concepto de arte Llega a la ciudad Rock Popper El enfoque principal De este proyecto Es dejarte llevar Por los cinco sentidos Interactuando Con el arte Rock Popper Es una experiencia De arte Donde Crudo significa Que estamos en lugares Que no han sido terminados Que están como en transición O sea Son lugares Que están todavía En construcción O son edificios históricos Que no están remodelados Y nosotros Somos una experiencia De arte Pero no trabajamos En un espacio De galería Ni en un espacio De carpa Como es lo usual En Miami Sino que trabajamos En un espacio crudo Entonces queríamos Hacerle como un homenaje A la gente Que está construyendo Esta ciudad Haciendo una exhibición De arte Usando este tipo De material ¿Cuál ha sido El mayor reto Que has tenido? Wow Bueno para mí La idea De usar andamios Como elemento constructivo Y traerlo A que los artistas Lo manejen Fue uno de los mayores Challenges Que yo he tenido Yo soy arquitecta Tenemos que trabajar Con elementos duros Y elementos suaves Entonces quise Introducir las rosas Como este elemento Que suaviza el ambiente De los andamios Y del metal Que es muy fuerte Y duro Y son rosas Que vienen de Ecuador La idea Yo quería que sea Simple, minimal Y que no requiera Mucho esfuerzo No porque No me gusta Trabajar fuerte Pero porque me gusta Que las cosas Sean eficientes Y tratar de hacer todo O sea Hacer más con menos Como arquitecta Pensando en Que se construye rápido Que se desmonta rápido Que es fácil de manejar Pensamos en los andamios Y la verdad Que todos los 15 artistas Volvieron completamente Cada una de estas estructuras En algo diferente Y algo único Y además Están dando la oportunidad Para que otros artistas De Miami Locales Tengan una plataforma Para poder mostrar Expresarse lo que ellos tienen Y poder darle a Miami Ese lado cultural Y que hay gente Y que hay gente Que vale mucho acá Vale muchísimo ¿Dónde habéis encontrado A los artistas? ¿Cómo los artistas Pueden encontrar Información para unirse Para futuros proyectos De Rob Pop Up? Social media Es nuestra mayor plataforma Ad Rob Pop Up Y www.iamroppopup Son nuestras plataformas Y todos los artistas Pueden encontrar información Sobre cuándo son Nuestros próximos proyectos Cómo aplicar Bueno, me parece la verdad Que un proyecto Demasiado diferente Diverso Algo muy interesante Y único que hay Aquí en Miami Esto es todo por mi parte Muchísimas gracias Por estar conmigo Todos los domingos Yo me voy a quedar aquí Disfrutando De la comida Y de la bebida Que nos ofrecen En Brickle City Center ¡Seguid conmigo! Amigos, llegamos Al final de Ventana Miami Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado En este nuevo horario Gracias por seguirnos En las redes sociales La invitación Por supuesto A encontrarnos La próxima semana Sábado Diez y media De la noche Mi gente Tengan buenas noches Y continúen Con la programación De América TV